No puede meter todos los tiros No puede meter todo Vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Te cuida todo que entra Lo bajo bien, lo bajo bien, lo bajo bien tranquilo Mucho No, 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 lo tienes que ahí, ¿eh? Mucho ¡Sí! ¡Ena! ¡Vamos! 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 ¡Abre un poquito de abajo más, no más, eh! ¡Maquinote! ¡Vamos! 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 Gracias.